Bueno, pues aquí estoy en un bar tomándome un cafecito y enseguida volvemos con más. La primera parte ya la hemos acabado, ahora pasamos a la segunda con el drift strike, la carrera de caballos y la verbena con la orquesta Sensación Gomera. ¡Hasta luego! ¡Vamos, suerte! ¡Ya podéis bajar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!